¿Cuál es mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Ah, aquí, vale. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo de canal de Papadri. Bueno, ya hacía tiempo que no me ponía así de frente a vosotros, ¿no? Así, vamos a hablar un poquito, sí, es verdad. Tengo el árbol de Navidad aquí arriba todavía, bueno, una especie de árbol, pero bueno. Sigo teniendo los pops ahí, que estoy vendiendo mitad de ellos, la verdad. Y nada, vamos a retomar una serie que ya llevo tiempo haciéndola con Adrenaline, que es en busca del Balón de Oro, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Tenemos que buscar el Balón de Oro. Otra cosa es que nos toque y que lo encontremos. Ya sabéis que yo siempre he tenido una mala suerte, brutal, solo he tenido buena suerte el día que vino Chrome FC y le robé un poco de su suertudo FC y nos tocó aquel Cristiano Ronaldo Top Master en la caja de Adrenaline FIFA 365. Ese vídeo fue súper épico. Y nada más, chicos, nada más, porque el resto de colecciones, hasta las colecciones americanas que he estado abriendo últimamente, las firmadas y todas las cartas, pues no han sido cartas excesivamente buenas, ¿no? Han sido, pues, la mayoría, pues, jugadores bastante desconocidos. Entonces, pues, nada, vamos a ello, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a abrir 10 paquetitos de Adrenaline 18-19 de esta temporada Liga Santander y a ver si hay suerte, ¿no? Lo fácil, lo fácil es comprar una caja, que sabes que por menos uno, incluso dos, te pueden salir la cara invencible, etc., etc. Pero yo no me la juego, yo caja no abro. Yo, sí, llamadme, podéis llamadme burro, pero tengo varios kilos de confianza, entonces voy picando en uno, voy picando en otro, voy picando en otro. Y así le damos un poco más de chicha a la cosa, ¿no? Que es un poco más de emoción, que si no, pues, conseguirlo, pues, se consigue. Incluso en el Starter Pack se consigue, si me apuras. Que a mí no me ha tocado el Starter Pack, ojo, que a mí no me ha tocado el Starter Pack, que lo visteis aquí en el canal y no me tocó el Balón de Oro. Me tocó después. En el Instagram, en mi Instagram, arroba el canal Papadri, podrás ver qué Balón de Oro, ya me ha tocado, ya me faltan cuatro, ya tengo uno, ya tengo uno. Bueno, no me enrollo más, ¿vale? No me enrollo más. Así que nada, vamos a la mesa y venga, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, pues nada, pues ya estamos aquí en la mesita, como os digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez sobres, ¿vale? Diez sobres, vamos a ir rapidito y vamos a ir abriendo a ver si en este primer episodio de Roto Balón de Oro, como todos los años, a ver si nos hemos sacado ahí el baloncito, ¿no? Uno de los que, de los cinco que hay, de los cinco que hay. Vamos allá, venga, primer sobrecito y tenemos aquí Fernando Pacheco de la Alavés, tenemos a Maripán también de la Alavés, Tenemos, bueno, primer supercrack, Saúl, ¿vale? Que los supercracks, ya sabéis que son cartas bastante interesantes, dentro de lo que cabe, son bastante buenas, porque fijaros, ¿eh? Tiene un 90 de defensa, 94 de control y 92 de ataque, Saúl, en supercrack, ¿eh? Ojo, 276 de valoración, que está muy bien. La dejamos aparte, venga. Diego Rolán, el jugador uruguayo del Leganés, cedido por el Deportivo, Bukcevic del Levante y Jonathan Silva, también del Leganés. Venga, primer sobre, listo, finiquitado, vamos a por el siguiente, yo nada, yo aquí mirando para la cámara, a veces os miro a vosotros ahí de relojo, Pero bueno, es que me falta costumbre de poner así las dos cámaras, es lo que tiene. Jovanovic, el portero del Huesca, ahí está. Dúos imparables, Francis y Junior del Betis. Y la carta especial de este sobre, pues esto, Oscar Plano, ídolo del Valladolid, 83 de ataque, 84 de control, no está mal. Por esa parte, y tenemos después aquí a Escudero del Sevilla, a Gelson Martins, del Atlético de Madrid, y a De Marcos, del Atlético de Bilbao. Bueno, venga, continuamos, como os dije, pues nada, vamos a dar un poco de vidilla. Y ya me pondréis en los comentarios, pues si os gusta más que haga los vídeos así, porque si os gusta más que haga los vídeos así, pues con mi cámara aquí, pues haré el esfuerzo, ¿no? Haré el esfuerzo. Yago Aspas, su carta base con el Celta en Barba, Adrián en Barba del Rayo Vallecano. Tenemos dúo imparable, Bale y Benzema del Real Madrid, 89 de ataque. Bueno, no está mal, parece una carta básica, entre comillas, ¿no? Dúos imparables del Real Madrid, y la otra carta es Ollarzabal, ídolo en este sobre. 88 de control, 88 de ataque, que está muy bien también, ¿vale? Para el juego, ya sabéis que yo le doy mucho al juego online. Todavía no he empezado, empieza la semana que viene, con la aplicación y con el juego abierto y todo eso. Haré vídeos de juego online, el año pasado no pude hacer muchos. Tengo pendiente hacer vídeos de juego online, y me gustaría volver a hacer como hice hace dos años, directos, ¿vale? De juego online, y abriendo sobres virtuales, y también abriendo más cosas. Tengo esa asignatura pendiente el año pasado, no lo pude hacer por culpa del trabajo. Este año también ando un poco pillado por el tema del trabajo, pero bueno, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, vamos a intentar hacer cosillas y aprovechar. Bueno, no me enrollo. Venga, Roca y Lenglet, Clement Lenglet del Barcelona. Bueno, nos queda más todavía. Bueno, por ahora nos ha salido un supercrack como el más destacado. Miguel Ángel Moya, portero de la Real, otro portero, Rubén del Celta, Barboys, Vinicius, que ahora está de moda, ahora que han enchufado ahí un par de golillos, ¿no? Bueno, contra Leganés, Marcó, hizo un buen partido también contra la Sociedad a pesar de la derrota. Bueno, pues está de moda ahora, Vinicius, ¿no? Pues nada, ahí lo tenéis. Barboys, esta carta que es súper rara, es súper rara. El dúo imparable del Alavés, Johnny Ibai Gómez, que Ibai Gómez ya sabéis que abandona el Alavés, que se marcha al Athletic Club de Bilbao de vuelta. Neto del Valencia, portero brasileño, y Visam Ben Yedder del Sevilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos ya en la mitad prácticamente, ¿eh? Y ni rastro de oro, ya empezamos bien la serie. Teo de la Real. Portu del Girona, ¿sabe bien así? Vale. Dúo del Celta de Vigo, Iago Aspas y Maxi Gómez. Me están saliendo muchísimos dúos, es una pasada. Y tenemos en este sobre a Loren Ídolo, ¿vale? Loren Ídolo del Betis, muchos ídolos. Gumbau del Leganés, Cartabase y Bruno del Getafe. Muchos ídolos, muchos ídolos, que es un poco, pues, lo más normal, ¿no? En sacar conjunto con los dúos. O sea, nos está saliendo mucho de eso. No me estoy enfocando, no me estoy mirando a ver si enfoca o si no me enfoca la cámara. Bueno, da igual. Zubeldia, otro sobre más. Zubeldia de la Real. Tenemos a Willam Carballo del Betis. Tenemos, bueno, diamante Mario Hermoso del Español. Una carta que me gusta mucho, ya lo dije en el primer vídeo de Adrenalin. Me gusta mucho el diseño de las diamantes. 89 de defensa. Está muy, muy, pero que muy bien, ¿eh? Bonita carta de Mario Hermoso en el Español. Y otro ídolo más, otro ídolo más, que es Carlos Soler del Valencia. Y luego, para terminar, tenemos a Karim Benzema y a Nikola Kalinic. Bueno, cuatro sobres nos restan. Sigue sin aparecer nada, ¿vale? Yo, como os digo, me pongo el más difícil todavía y en vez de ir a por la caja y asegurarlo, pues, me la juego, ¿no? Me la juego y así quedo también como un pardillo. No pasa nada. Canales del Betis, Kakuta, Gal Kakuta del Rayo Vallecano. Creo que Kakuta ya no está en el Rayo, se marchó antes de empezar la temporada o algo así. Morales Ironman. Ahí está el comandante Morales Ironman. También es un diseño así un poco psicodélico, ¿no? Me gusta, me gusta este Ironman. Y otro jugador de Levante, Ruye, que es ídolo en este caso. Bueno, seguimos con los ídolos. Que no falten ídolos. Madre mía, me salen ídolos por las orejas. Hernán Pérez del Español. Y Vigas, el ex de Las Palmas con el Eibar. Bueno, esto se va terminando, esto se va terminando y seguimos sin nada. Bueno, Toco e Cambi del Villarreal. Bueno, superhéroes del Atlético de Madrid. En este caso se llaman Trinamita, ¿vale? Que la mente pensante que se inventó estos nombres del Bar Boys, el Trinamita y todo este rollo. Betislandia, o sea, en serio, o sea, vale. Eh, Trinamita, ojo a la Trinamita. Porque son Tomás Lemar, Diego Costa y Antoine Griezmann. 98 de control. 98 de ataque, ojo, eh. Ojo, eh. Ojo a la carta, ojo. Está bien, está bien. Bueno. Trinamita y guante de oro Tomás Baclick, el portero del Sevilla. Un pedazo de portero que ya en el Basilea, yo lo tengo visto en el Basilea. Y ya ha apuntado a buenas maneras y se ha confirmado en el Sevilla como un gran portero. Baclick, ahí está. Guante de oro. Y luego después tenemos para terminar este sobre, Piqué, en su carta base. Rodrigo, o Rodri. Y Quincy Promes, el holandés del Sevilla. El ex del Spartak de Moscú se fichaje ahí a ultimísima hora. Nos quedan los últimos dos sobres de este vídeo, chicos. Y parece que no va a haber suerte. A ver. Héctor Moreno, de la Real, mexicano. Tenemos Barboys... Bueno, tengo el papelito. Barboys, Gonalons. Que bueno, ya sabéis que está lesionado y bueno, esas cosas. Barboys, de Gonalons. Y nada, Jesús Navas, ídolo. Parece que salen... Antes no salieron Morales y Ruggé del Levante juntos. Y ahora no salen Gonalons y Jesús Navas, seguidos también. Es el ensobrado de Panini, es lo que tiene. Susa Eta en su carta base. Gabi Mercado del Sevilla y Didac. Didac Vila del Español. Y último sobre de este vídeo. Bueno, nos ha quedado ahí un sabor de boca. Un poco tal. Que es este de aquí. Y tenemos a Juanpe del Girona. Melero del Huesca, ¿vale? Duo sin parales otra vez en Madrid. Bale y Benzema. Para continuar un poco la tradición de este vídeo. Y Diego López, ídolo con el Español. Y con esto nos despedimos porque tenemos aquí a José Ángel. A Cote de Leibar y a Dani Ceballos del Real Madrid. Bueno, pues nada, 10 sobres y 10 que no nos traen nada a todo esto de cartas base. Muchos dúos imparables nos han salido. Y como especiales, pues nada, nos han salido ídolos aquí a porrillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ídolos, ¿vale? De 10 sobres nos han salido siete ídolos. Ojo al dato. Esto es de por aquí. Y luego, aparte de eso, nos han salido dos Barboys. Gon Alonso. Y Vinicius Junior. Y después, un guante de oro, que es Backlick. Un superhéroes, que es este de Atlético de Madrid, Trinamita. Bueno, una buena carta. Un Iron Man, que es Morales, del Levante. Un diamante, que es Mario Hermoso, del Español. Y la mejor carta, pues que nos salió al principio, que fue Saúl. Saúl Ñiguez, con su carta supercrack. Que ya veis que el diseño es prácticamente igual a las limitadas. Es casi igual. Bueno, pues nada. Pues esto ha sido todo. Primer episodio de Rozo, Balón de Oro. Y como no podía ser de otra manera, no lo he sacado. Porque es así. O sea, todos los años, los que sois míticos del canal, ya sabéis que nunca lo saco. Bueno, por favor, no me abandonéis, ¿vale? Podéis seguir viéndome, que igual hay suerte. Pero bueno, no lo puedo garantizar. Lo dicho, chicos. Si queréis ver más Adrenalin y más cosillas, ya sabéis, tenéis que dejar vuestro comentario. Me gustaría ahí, como siempre, vuestro like. Y suscribiros, que estamos a punto de los 10.000. Que lo digo siempre, pero hacerme caso, por favor. Que tal hay que llegar a los 10.000. Que a ver si hacemos algo chulo por los 10.000 suscriptores. Así que nada. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!